Bien, como informaba ayer aquí en BTV Noticias el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ANCAP y la Federación de Funcionarios de ANCAP alcanzaron un acuerdo para poder dar inicio a las tareas de mantenimiento en la refinería de La Teja, o por lo menos continuar con mayor normalidad. Las partes establecieron un protocolo de actuación para que en caso de conflicto no se vea afectado el régimen de trabajo. El acuerdo establece un protocolo de resolución de conflictos, con varios pasos que terminan en última instancia en una decisión del Director Nacional de Trabajo. Tiene también como condición un bono de compromiso, que es un bono que premia el presentismo y la consecución de los pasos establecidos en el cronograma de tareas, así como también que las tareas se hagan en el plazo previsto. Entonces, no hay ninguna limitación a la libertad sindical, solo que la libertad sindical no puede afectar la duración de los trabajos. Cumpliendo el protocolo que se acordó, los trabajos se van a desarrollar con normalidad y en ese caso va a haber un bono, que es un bono extensible a todos los trabajadores, tanto propios de ANCAP como de contratistas, en algo que es una práctica bastante habitual en la industria, que es premiar el lograr, terminar los trabajos en plazo. ¿Cuánto es el bono? Todavía no está cerrado ese número porque estamos desarrollando el protocolo de cómo se cobra, va a haber una parte que se va a cobrar a fin de cada mes y otra parte que se va a generar en una bolsa que se va a cobrar. Al final, estamos hablando de unos 600, 700 pesos por día trabajado efectivamente.